Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube ya que en las dos últimas criptoclases aprendimos a usar Ledger Nano S y My Ether Wallet en esta entrega aprenderemos a cómo conectarlas para que trabajen simultáneamente y protejan tu portafolio ¡Comencemos! Bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y antes de comenzar con este tutorial quisiera recomendarte que si eres nuevo en el mercado cripto o deseas reforzar tus conocimientos deberías ver las últimas tres criptoclases en las que estuvimos conociendo los diferentes tipos de billeteras y aprendimos a utilizar wallets como Ledger Nano S y My Ether Wallet para que de esta manera puedas asimilar más fácilmente los conceptos de esta entrega Muy bien, luego de esta aclaración entonces comencemos explicando por qué es útil conectar estas dos billeteras la razón fundamentalmente es que por un lado My Ether Wallet te permite cargar más criptomonedas que este dispositivo, es decir el Ledger Nano S y las tarifas también basadas en gas son proporcionalmente más económicas que las de por ejemplo Bitcoin y una hardware Wallet como esta es tal vez la opción más segura que puedes encontrar en la actualidad para proteger tu portafolio así que con la conexión de estas dos billeteras la idea es complementar y aprovechar lo mejor de cada universo por un lado la variedad de My Ether Wallet y la economía y por el otro un alto nivel de seguridad recordemos que en una anterior cripto clase la fortaleza y la seguridad digamos de este dispositivo es que mantienes siempre tus llaves privadas guardadas aquí y nunca son liberadas o expuestas al internet cuando haces una transacción lo único que se transmite al internet y a la cadena de bloques son las transacciones firmadas pero nunca tus llaves y esto es una razón muy importante porque como te he explicado en el mercado cripto lo más importante son las llaves privadas y no tú como usuario infelizmente en otras palabras si alguien toma tus llaves el blockchain pues no podrá distinguir si tú o esa persona que tomó las llaves es el dueño de esa billetera ya que pues aquí no existe digamos una información personal o una identidad de un usuario como para comprobar que efectivamente tú eres el propietario de ese portafolio como si podría funcionar en el mercado tradicional con una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito por ejemplo la idea para que lo tengas en perspectiva con este tutorial es que quiero guiarte paso a paso asumiendo una situación en la que necesitarías enviar una criptomoneda como Omisego la cual todavía no está disponible en la extensión de Chrome para Ledger Nano S pues para que aprendamos como a través de MyEtherWallet podamos hacerlo obviamente con la ayuda de esta interfase entonces para comenzar lo que primero debes hacer obviamente es ir a MyEtherWallet.com y obviamente verificar que estés efectivamente en la página oficial como lo estuvimos viendo en el tutorial y luego lo que vas a hacer es seleccionar la opción de enviar dinero como puedes ver acá o de SendEther recuerda que pues tú puedes cambiar aquí en este banner superior si lo deseas tener en español o en portugués para una mejor comodidad entonces vas acá a esta opción y luego seleccionas dentro de este listado de billeteras Ledger Wallet ese es como el primer punto que debes hacer ahora sí, el verdadero primer paso que debes hacer es luego conectar tu dispositivo a tu computadora y luego vas a desbloquearlo con el código de 8 dígitos como ves aquí en esta imagen el código de 8 dígitos que si viste el tutorial pues estás familiarizado con este concepto y posteriormente vas a escoger entonces en este caso la opción dentro de por ejemplo Bitcoin Bitcoin y las diferentes otras criptomonedas que hay pues vas a escoger Ethereum ok, dentro de ese catálogo de monedas que aparece en el dispositivo el segundo paso es entonces una vez hayas escogido Ethereum vas a escoger la opción de settings o configuraciones y luego lo que vas a hacer es con los botones vas a seleccionar la opción que se llama browser support luego que selecciones esta opción de browser support te va a preguntar si estás seguro entonces le das yes si le das sí ten en cuenta que cuando tú seleccionas yes solo tendrás acceso a la billetera de My Ether Wallet y cuando quieras volver a la billetera de Ledger Nano S deberás regresar al dispositivo nuevamente y ahora pues seleccionar la opción no para que te desconecte de My Ether Wallet y ahora solo vas a tener acceso a Ledger Nano S es como un canal de una sola vía entonces para que lo tengas muy en cuenta y no te alarmes si ves que por ejemplo no tienes acceso a una billetera que quieres porque pues es finalmente cuestión de acostumbrarse y pasar de una a la otra pues en un solo momento el tercer paso es entonces nuevamente ir a My Ether Wallet y como ya está pues conectado el dispositivo en tu computadora entonces verificamos pues que estés seleccionando la billetera correcta es decir para nuestro caso sería la de Ledger Wallet y le puedes entonces dar ahora sí clic a conectar aquí donde dice conectar a Ledger Wallet para hacer la conexión entre My Ether Wallet y tu dispositivo entonces luego de hacer esto lo que vas a ver es una ventana como esta muy similar en la que muestra todas las direcciones que tienes en My Ether Wallet y selecciona la de Ledger de Ethereum por darte un ejemplo si tú tienes también digamos billeteras conectadas a My Ether Wallet por ejemplo como Jaxx o Metamax pues te van a salir acá también sí pero entonces asumiendo la situación que hemos estado hablando en este tutorial entonces vamos a seleccionar la de Ledger y de Ethereum digamos de la moneda de Ethereum porque también podrías tener Ledger pero para otras criptomonedas entonces en este caso sería la de Ethereum entonces cada dirección como ves es una cuenta diferente así que pues obviamente ten mucho cuidado en escoger la indicada o también puedes escoger varias en simultánea dependiendo de la necesidad obviamente siempre va a depender de si tienes fondos o no en este tipo de billeteras en realidad pues aquí no necesitas hacer muchos más cambios o sea simplemente seleccionas acá a menos que vayas a hacer transacciones con Ethereum Classic pero si tu billetera es solo de Ethereum pues sencillamente lo dejas todo tal cual como está por defecto y pues verifica pues que todo esté correcto efectivamente y le das clic acá donde dice Unlock Your Wallet o sencillamente desbloquear tu billetera entonces luego de esto pues vamos al paso 4 esta es como tal la billetera tuya de Ledger Nano S dentro de MyEther Wallet y lo digo porque lo puedes ver acá entonces puedes ver como ya está conectada a MyEther Wallet a través de este banner que te muestra efectivamente entonces ahora ya estás listo para enviar dinero lo que debes hacer es sencillamente pegar la dirección del destino del envío acá es decir previamente copiado y vas a incluir la cantidad de Ethereum que deseas enviar o si también deseas digamos cargar otra moneda es decir no necesariamente tiene que ser Ethereum simplemente le das clic acá a esta opción que dice como cargar tokens y lo que vas a ver entonces a continuación luego de eso es como el listado digamos de monedas que tiene entonces si tienes efectivamente una cantidad enorme de monedas de diferentes monedas pues vas a ver un listado con toda la cantidad de monedas que podrías tener eso obviamente ya va a depender de los fondos tuyos porque hay cientos de monedas basadas en Ethereum que podrías cargar y enviar obviamente repito si tienes los fondos dentro de tu dispositivo entonces una situación muy frecuente donde estas dos billeteras pueden trabajar al tiempo es cuando supongamos que tú deseas invertir en una ICO como lo vimos en la anterior criptoclase o enviar monedas entonces pues digamos enviar monedas que no están dentro del listado de la extensión de Chrome si entonces quieres enviar invertir en una ICO y tienes la mayoría de tu Ethereum dentro de la billetera de Ledger Nano S entonces lo que necesitas hacer en realidad es conectar las dos billeteras para que por intermedio de la interfase de MyEtherWallet puedas comprar las nuevas monedas de ICO invertir en ese ICO con el Ethereum que tienes en el dispositivo o enviar a monedas que pertenezcan al ecosistema de Ether que tienes registradas en el dispositivo pero pues que no puedes ver porque no están disponibles dentro de este listado que es en la actualidad que existen para la extensión de Chrome entonces como vimos en el tutorial sobre Ledger Nano S las monedas disponibles actualmente pues para esta billetera son las que ves aquí en pantalla así que si vas a hacer transacciones con estas monedas pues no necesitas obviamente conectar tu Ledger Nano S con tu billetera de MyEtherWallet es simplemente para las monedas que no están dentro de este listado y aunque pues obviamente aquí si quiero hacer una aclaración para un mejor entendimiento y una cosa es que por ejemplo en el dispositivo tú puedas almacenar todas las transacciones que tú realices siempre vas a poder aquí almacenar cualquier tipo de transacción pero otra cosa muy distinta es que puedas acceder a ver todas las monedas que es lo que nos permite hacer la interfase de MyEtherWallet es decir en tu billetera de Ledger Nano S puedes tener todas tus transacciones pero si no tienes los parches o los plugins de tus monedas no podrías acceder a ellas y esto es pues lo que logramos obtener a través de esta conexión entre estas dos billeteras eso es realmente lo interesante muy bien pero entonces para continuar con el ejemplo en el que queremos enviar una criptomoneda como Omisego que no está disponible dentro de la extensión de Chrome lo que debes hacer es obviamente primero como te explicaba copiar y pegar la dirección de tu amigo la dirección de destino luego lo que vas a hacer es darle clic acá en cargar las monedas y vas a seleccionar pues a Omisego en este caso OMG y vas a incluir la cantidad de monedas que vas a enviar recuerda pues que obviamente este envío implica un costo que está representado en gas entonces aquí pues obviamente te recomiendo tener suficiente Ethereum para poder pagar por la transacción como te explicaba en una anterior clase actualmente por defecto el límite de pago son 21 mil unidades de gas y como el precio en la actualidad está alrededor de los 41 H-Way lo que debes hacer es simplemente multiplicar este valor por el precio actual o sea los 41 eso te daría más o menos unos 86 A-Touches o lo que técnicamente serían unos 86 de Ethereum que son los que tendrías que pagar por esta transacción muy bien entonces antes de enviar este dinero asegúrate pues que todos los valores como siempre estén correctos y luego le das click acá a generar transacción lo siguiente que vas a ver es en tu dispositivo una confirmación como esta entonces te va a salir un letrero te van a salir de hecho tres mensajes para que confirmes la transacción entonces le das click y te va a pedir que revises digamos que verifiques tres cosas el número uno te va a pedir que efectivamente verifiques el costo de transacción entonces te va a decir mira la transacción va a costar tanto estás de acuerdo si efectivamente todo bien luego te va a decir bueno verifica la cantidad de monedas que estás enviando para el caso digamos del ejemplo nosotros sería aquí OMG sería OMG porque sería digamos la cantidad de monedas que estás enviando y luego la dirección de destino para que efectivamente todo esté confirmado lo que está haciendo técnicamente digamos con esta verificación es como un doble seguro para que tu portafolio pues ya que está digamos aprobando esa transacción firmada como la que acabaste de hacer pero sin necesidad de estar liberando tus llaves privadas ya que pues nunca va digamos tu billetera de MyEtherWallet a pesar de que estás utilizando los fondos de ellos van a estar digamos accediendo a esa información desde a tu de tu dispositivo y eso es pues obviamente un elemento muy importante y ya pues el paso final es una vez obviamente aceptas en el dispositivo esta transacción vas a darle click acá digamos a enviar acá donde dice send transaction desde MyEtherWallet para pues aceptar definitivamente toda la toda la operación de este envío estos mismos pasos obviamente los puedes aplicar para cualquier otra criptomoneda que desees enviar desde tu Ledger Nano S a través de MyEtherWallet pero pues si todavía tienes algunas dudas recuerda que siempre puedes consultar la guía de estas billeteras o repetir este tutorial para pues reforzar esos pasos que todavía sientes que necesitas profundizar muy bien pero entonces como consejos finales me gustaría compartirte que número uno recuerda siempre verificar que estás en la página correcta de MyEtherWallet ya que como te comentaba pues en un anterior cripto clase últimamente han creado tanto páginas falsas con nombres muy similares para pues incluirte obviamente para inducirte al error así como también una supuesta aplicación para tu celular que contiene la billetera de MyEtherWallet lo cual pues también ha resultado completamente falso y ya MyEtherWallet ha tenido que hacer anuncios al respecto y número dos también antes de generar una transacción verifica que todos los valores y la dirección de envío sean las correctas tres procura siempre hacer estas transacciones desde tu propia computadora y con un muy buen antivirus y cuatro recuerda que cada vez que quieras ver el balance o el estado de tus billeteras pues no necesitas estarlas abriendo para exponer tus llaves privadas simplemente puedes utilizar digamos una herramienta como etherscan.io para ver el balance o el estado de tus transacciones entonces lo que haces es ir a esta a esta página y sencillamente pones la dirección pública de tu billetera para ver cuántos fondos tienes con eso pues evitas exponer tus llaves privadas en la red cada vez que deseas ver las transacciones o el balance de tus monedas espero que todo este tutorial haya sido de gran entendimiento y ayuda pues para nuestra comunidad Invemania como siempre estaré atento a todas tus dudas en la sección de comentarios o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle click al icono de la campanita para recibir nuevo contenido valioso como este tutorial y si ya eres miembro de nuestra comunidad no olvides en compartir esta información entre las personas que estarían interesadas en este tipo de tutoriales muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima